Bienvenidos otra vez, ya estamos en el vídeo número 9 en el que vamos a hablar de los Workspaces, en esta introducción a Blender 2.80. Los Workspaces es algo que realmente ya existía en versiones anteriores, pero en la versión 2.80 se les ha dado un lavado de cara bastante importante y se han añadido algunas nuevas funcionalidades y esperemos que se hallaran más funcionalidades todavía en el futuro. Entonces si nos vamos aquí a la 2.79, estos son los Workspaces, veréis que podemos cambiar el tipo de división que tenemos en la pantalla, el layout. Entonces esto es útil para guardarnos divisiones de la pantalla predefinidas para realizar ciertas tareas, a lo mejor para modelado necesitamos unas cosas, para animación necesitamos otras, ¿verdad? Entonces esta era la manera que teníamos de hacerlo en versiones anteriores y además podíamos saltar entre estas distintas Workspaces o Layouts con Control y las flechas derecha e izquierda. ¿Vale? Aquí estamos en Blender 2.80 y como podéis ver, estéticamente ha cambiado bastante, ha pasado de ser una lista desplegable a ser una serie de pestañas entre las que podemos seleccionar cualquiera de ellas y automáticamente cambiar de espacio de trabajo. Veis que tenemos unas divisiones de la interfaz diferentes en cada modo, dependiendo de lo que queramos hacer. Composición, por ejemplo, escultura con las herramientas de escultura, layout, este es el general que aparece inicialmente, o tenemos el modelado. Hay algunas cosas que han pasado aquí que son interesantes como que, si os fijáis, estamos en modo objeto y al pasar al Workspace de modelado, esto nos entra en modo edición. Hablaremos de esto en un momentito. Primero, vamos a hablar de cómo funcionan los Workspaces, porque podemos crear nuevos Workspaces haciendo clic aquí. Y nos podemos venir por aquí, seleccionar uno nuevo. Estos que están en gris es porque estamos quizás en un modo de edición que no es compatible con estos Workspaces que vienen predefinidos con Blender o que ya los tenemos creados. Por ejemplo, ya tenemos el de composición y el de rendering, entonces solamente nos deja crear los presets de masking y motion tracking. Entonces tenemos todos estos, pero ya veis que estos de aquí los tenemos creados seguramente. Entonces, pues simplemente podemos duplicar. Aquí desde duplicar el actual. Aquí accidentalmente he duplicado varios, pero no pasa nada. Tenemos el layout y el layout 002, layout 001. Muy bien, pues vamos a renombrar con doble clic. Dependiendo de vuestro sistema operativo, creo que también puede utilizarse control clic. En Windows a mí al menos no me funciona, pero quizás en otros sistemas operativos se haga con control clic. Entonces podemos llamarle, pues, Oliver 1, por ejemplo. Y a este de aquí le vamos a llamar Oliver 2. Esto, como podéis ver, podemos fácilmente reordenar la interfaz. Y veréis que efectivamente se mantienen esos cambios. ¿Cómo reordenamos los espacios de trabajo? Esto por ahora es bastante primitivo. Esperemos que añadan opciones para quizás hacer clic y arrastrar para poder reordenarlos y ponerlos en nuestro orden favorito. Pero por ahora lo único que tenemos es que cuando pulsamos botón derecho tenemos las opciones de reordenar al frente o reordenar al final de todo. Entonces, como veréis, si hacemos clic aquí, ese workspace se va al principio. Entonces, la única manera de ordenarlos en el orden que queremos es ir poniendo, pasando cada uno al principio en el orden determinado. No podemos arrastrar y soltar, por ejemplo, o llevarlos solamente uno hacia adelante o uno hacia atrás. Tenemos que simplemente enviarlos al principio o al final. Un poquito incómodo, pero bueno, esperemos que lo mejoren pronto. Otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, tenemos la opción de pasar al anterior y al siguiente workspace. Antes, recordáis que os decía que se hacía con control y las flechas derecha e izquierda. Ahora se hace con control y página siguiente y página anterior. Entonces, veis cómo vamos saltando entre los distintos workspaces. Y, por supuesto, podemos eliminar. Entonces, vamos a eliminar estos nuevos workspaces que he creado accidentalmente. Este de aquí también. Y nos vamos aquí al layout. Este lo voy a enviar al final para que el layout esté al principio de todo. Muy bien. Entonces, ahora que hemos visto esto, vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre los workspaces de 2.80 y los anteriores. Porque en 2.80 se pueden hacer algunas cosillas más. Si nos vamos aquí a esta pestaña, veremos que tenemos aquí las opciones de la herramienta activa y del workspace. Aquí abajo está el workspace. Podemos hacer que un workspace, cuando entremos a él, cambie de modo de interacción. Por ejemplo, este está en modo de interacción de objeto, pero podemos seleccionar cualquier otro modo, como por ejemplo el modo edición. Esto es lo que hace que cuando saltemos al workspace de modelado, automáticamente veréis que aquí en las opciones del workspace está establecido en modo edición. Con lo cual, cuando entramos en este workspace, pasamos a modo edición. Y tenemos otra cosa también muy interesante. Que es la opción de filtrar addons. Imaginaos, por ejemplo, que queremos crear un workspace para retopología y que utilizamos 20 addons de topología que nos añaden opciones a la interfaz. Quizás no queremos ver esas opciones cuando estamos trabajando en cosas que no son relacionadas con la retopología. Bueno, pues podemos venir aquí, activar la opción de filtrar addons y, por ejemplo, activar solamente aquellos que queremos que estén disponibles en este workspace. O sea que una vez activamos el filtro, todos están desactivados. Aquí en la lista solamente nos aparecen aquellos que hemos activado manualmente en las frecuencias de usuario. Pero todos por defecto se desactivan. Tenemos que activar aquellos que queremos. ¿Vale? Entonces, son dos ventajas que tenemos respecto a versiones anteriores. Hay otras cosas que siguen iguales o similares. Por ejemplo, una cosa que podemos controlar también con los workspaces, además de la división de la interfaz, es los modos de visualización y shading. Todas estas opciones que tenemos aquí en la cabecera a la derecha son independientes en distintos workspaces. O sea que podemos hacer que un workspace muestre el wireframe, otro que no. Que un workspace esté en modo sólido, otro en modo wireframe u otro en modo render. Podemos cambiar los parámetros del shading. Lo único de esta parte de arriba, esto también es compatible. Lo único que hasta ahora por lo menos no es compatible es la visibilidad de las colecciones. Si esto lo cambiamos aquí, esto es global. Las colecciones de lo que hablaremos en uno de los próximos vídeos, por cierto. Ahora que hemos visto estas pequeñas diferencias, vamos a crear unos pequeños ejemplos de workspaces para que veáis un poco cómo trabajan, cómo los podemos configurar, etc. Antes de empezar, me gustaría también contaros que se puede cambiar los workspaces que aparecen por defecto cuando empezamos un nuevo archivo. Luego veremos cómo guardarlos nuestros personalizados para que aparezcan sólo aquellos que queremos. Pero por ahora podemos ir aquí al splash y veis que aquí a la izquierda tenemos estas opciones. Esto va a modificar los workspaces a los que tenemos acceso al empezar. Por ejemplo, si nos vamos a 2D Animation, veréis que tenemos animación 2D, full canvas y renderizado. No hay ni modelado, ni layout, ni nada. Esto es para empezar a dibujar directamente. Como podéis ver, ya podemos dibujar sin hacer ningún cambio más. Muy útil. Si vamos a archivo y nuevo, también podemos empezar de la misma manera. En vez de simplemente crear un nuevo archivo, tenemos que dar una especie de preset de qué tipo de archivo queremos crear. Y esto nos va a crear un archivo nuevo con los workspaces que están preestablecidos en estos diferentes archivos. Vale. Eso por un lado. Entonces, ahora lo que voy a hacer es eliminar todo esto. Y vamos a crear nuestros nuevos presets, nuestros nuevos workspaces. Este va a ser, por ejemplo, el general. Entonces, en este quiero, por ejemplo, una vista 3D general. Aquí vamos a pasar a eliminar esto. Vamos a ver. Vamos a eliminar esto. Podemos cambiar el color del viewport. Vamos a ponerlo así, más oscurete. El cursor 3D lo activamos. Veis que eso también son cosas que se pueden controlar en el workspace. Y aquí vamos a coger, por ejemplo, y crear un mono. Botón derecho, Shade Smooth. Y por ahora nos va a servir. Vale. Perfecto. Entonces, este va a ser el general. Tenemos aquí, como podéis ver, pues estamos en modo objeto. Y tenemos todo más o menos configurado. Aquí tenemos el Dope Sheet. Que esto realmente no lo necesitamos aquí. Vamos a ocultar. Vamos a traer esto un poquito más hacia arriba. Para ver el timeline. Y aquí tenemos, pues, opciones de render, por ejemplo. Aquí tenemos, además, otro editor de propiedades. Para visualizar aquí, por ejemplo, propiedades del objeto. Y aquí arriba, propiedades de render. Lo vamos a mezclar todo. Muy bien. Este va a ser nuestro workspace general. Ahora vamos a crear uno nuevo. Y vamos a darle a Duplicate Current. Este quiero que sea demodelado. ¿Vale? Entonces, si quiero que este sea demodelado, vamos a hacer, por ejemplo, que este entre en modo edición. Vamos a las opciones aquí de la herramienta activa y del workspace. Y le decimos que esto va a entrar en modo edición. Podríamos filtrar add-ons. No lo voy a hacer porque realmente a estas alturas, como todavía muchos add-ons aún no están soportados, pues, tengo solamente, como ya veis, tres activados que tampoco me molestan. Vale, entonces, este sería el de modelado. Pero no solo quiero que entremos en modo edición. Quiero, además, cambiar un poquito las opciones de visualización, pero lo vamos a hacer en un momentito. Antes, vamos a duplicarlo otra vez. Este lo enviamos al final. Y este le vamos a llamar Sculpt. O escultura. Aquí estamos en español. Vale, escultura. Entonces, esto vamos a hacer que entre en modo Sculpt. Y vamos aquí a pasarnos al modo escultura. Entonces, ahora vamos a reorganizar un poquito la interfaz para que veáis las cosas que se pueden hacer en cada workspace. Este va a ser general. Este creo que está en modo edición por defecto. Está en modo gris pencil. Vamos a ponerlo en modo objeto. Muy bien. Y este, pues, podemos dejarlo así, tal cual está. Perfecto. Perfecto. Pero vamos a ir al de modelado. Y el de modelado veis que ya automáticamente nos sale al modo edición. Quiero que, además, en los overlays, nos muestre el wireframe al 100%. ¿Vale? Porque quiero que este modo de trabajo... Vamos a subdividir. Este modo de trabajo, como es para modelar, quiero que, mientras no esté modelando dentro de modo edición, quiero ver la malla. A lo mejor me interesa ver la malla. A lo mejor quiero tener al mismo tiempo, aquí a un lado, vamos a ocultar el toolbar, vamos a desactivar todo el tema, vamos a ver aquí en los overlays, vamos a desactivar todos los overlays. Y esto va a ser una pequeña ventana que vamos a tener aquí a un lado, simplemente de previsualización del resultado del modelo. Incluso podemos ponerle un matcap, sin más interesante, y aquí veremos el resultado del modelo que vamos a hacer. Así que podemos estar modelando aquí y del otro lado estar viendo el resultado final sin overlays y sin manipuladores ni nada. Esto para el modelado. Aquí podríamos estar en modificadores. Perfecto. Vamos a desactivar en modo edición, así podemos verlo un poquito más claro. Muy bien, vámonos a la escultura. Y ahora en la escultura, quiero hacer, por ejemplo, que este menú de aquí esté a la izquierda. Esto a mucha gente le resulta más cómodo. Entonces podemos coger, abrir aquí un editor nuevo. Vale. Y aquí vamos a seleccionar un editor de propiedades. Nos pasamos a la herramienta activa y entonces ahora mismo aquí estaríamos viendo las opciones de escultura, del pincel actual que tenemos. Aquí tenemos estas pestañas que están en el lateral. Podemos cambiarlas. Si hacemos clic izquierdo, clic derecho, perdón, podemos cambiarlas al otro lado, si queremos, si preferimos que estén en ese lado. O podemos directamente ocultarlas, ya que aquí solamente voy a acceder a las opciones del pincel actual. Y luego aquí, quiero a lo mejor visualizar los modificadores. Para si quiero controlar un multirred, etcétera. O a lo mejor me interesa poner eso aquí. Vamos a abrir esto. Voy a pulsar control, clic y arrastrar. Es un pequeño truco que no es de 2.80, existía antes. Pero esto nos permite sustituir los editores que pongamos. Fijaos. Control, clic. Pasa la vista 3D aquí y aquí el editor de propiedades. Lo vamos a hacer al revés. Y ahí está. Entonces, este de ahora lo vamos a poner para aquí. Podríamos ver el outliner a pantalla completa. No necesito el timeline. Así que lo vamos a colocar así por ahí aproximadamente. Y ahí estamos. Y ahora podemos hacer esto a pantalla completa. Muy bien. Y esto de aquí pues también lo podemos ocultar. Y así tenemos escultura a pantalla completa. Aquí tendríamos, por ejemplo, el modificador multi-res y en el workspace nos aseguramos de que entramos en modo escultura. Perfecto. Y por supuesto, podríamos también configurar algún markup. Por ejemplo, overlays. Pues a lo mejor en modo escultura no puedo utilizar huesos realmente. Entonces, todo esto lo vamos a ocultar. Los orígenes. El outline selected sí lo voy a dejar. Pero lo demás lo voy a ocultar. ¿Vale? Entonces aquí podríamos decidir eso. La cuadrícula, por ejemplo, la podemos ocultar en este modo. Podemos ocultar el cursor 3D y el texto de aquí de la ventana. Simplemente quiero tener las opciones de escultura. ¿Vale? Incluso si quisiera podría ocultar la barra de herramientas. Pero bueno, la vamos a dejar ahí. y vamos entonces a configurar aquí el markup. Que me parezca un markup interesante para trabajar con la escultura. Entonces aquí tenemos el multirres, subdividimos y podemos esculpir directamente. Entonces veréis que el general. Aquí podemos colocar las cosas, etcétera. moverlas. Vale, ahora quiero modelar. Selecciono el objeto, me paso a modelado y ya tenemos la interfaz preparada para modelar. Tengo el modelo base. Podemos estar incluso en modo edición. Incluso aquí podríamos hacer que se nos muestre los centros de las caras. ¿Vale? Esto es independiente. Ya veis que aquí si entro en modo edición, este es el modo edición normal. Pero aquí en el de modelado podemos ver las caras. Tienen unos overlays diferentes. Y en cuanto esté listo pues me voy a la escultura y ya estoy listo para esculpir. Entonces como ya veis hace que pues sea muy rápido el cambiar de modo o cambiar de tarea que estamos haciendo en cada momento y esto pues la verdad que facilita las cosas y está muy interesante. Además pues las nuevas opciones de poder configurar qué addons se muestran en cada en cada punto y o sea en cada en cada workspace los modos de visualización y todo esto hace que que sea mucho más útil. Y ya por último si queremos guardarnos esto para que aparezca cuando abrimos Blender solamente con estos Workspaces File Save Startup File Yo no lo voy a hacer ahora mismo porque esto solamente es una prueba pero esto básicamente va a ser el archivo que se abra cuando abráis Blender. Es decir si yo ahora mismo lo guardara cada vez que cree un nuevo archivo me va a aparecer con esta configuración con este Susan ahí en medio y con estos Workspaces. ¿Vale? Así que tened eso en cuenta y pues nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!